Así correrá mi fama en varias conversaciones. A ver, ¿cómo es que es? Así decía la gallina. Esto dijo la gallina cuando le iban a matar. Este mal no tiene cura, pongan el agua a calentar. Para arriba corrió el agua y para abajo borbollones. Así correrá mi fama en varias conversaciones. ¡Esa!